Pues aquí, que mal que ten, que el mollón tenía en él, el rotiño ya era comera, el millor cantar es de tot el mollón, pero él no lo sabía, él pensaba que només era una pene de sopa, pero eso les pasaba toda la vida, sota de las braves de un árbol, e hicieron canciones para llegar a ser un cantador de primera. Fins que un día, cuando ya sabíamos que las canciones valían serían hacer un viaje para ver si volía enseñar la canción más bonita del mundo. Yo soy un mollón, yo soy un cantador, yo soy un pequeño señor, busco una canción bonita, la más bonita del mundo. Sólo me podría conseguir, demano quizás cantar, canti la sepa canción y algo que me podría ayudar. Aquí el periódico que el sol y sí que os puedo ayudar. Escolteu, mamá, tengo la canción que os puedo cantar. ¡Gracias! 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 Nosotros,님�os, senyor d en G好了, así� Te deviation en G cher achieve la一次 He escoltado muchas canciones y todas me han dado, pero todavía no he encontrado la más bonita del mundo. ¿Todo qué es bien? ¿Y sabes que voy? Pels pobres y las ciudades, pels sol y la sombra, pels montañas y el mar. Al revés sentit tant, i no he trobat la cançó, que sigui la més única, aquella que estàs bonica. Toda la cançó és un tresor, és gris de l'armonia, és mitjans de l'alegria, que n'enten els llibres del cor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!